El ganador del premio Jaume I de Protección del Medio Ambiente 2018 ha ofrecido una conferencia en la UPV sobre los efectos del cambio climático en la costa española. Íñigo Lozada, director de investigación del Instituto de Hidráulica de Cantabria, ha hablado de los fenómenos costeros, que cada vez son más violentos, y su efecto sobre las infraestructuras. Los factores más importantes son el aumento del nivel medio del mar, que tiene unas consecuencias físicas, por así decirlo, muy relevantes, pues condiciona un aumento de los eventos de inundación y de la erosión, pero luego hay otro factor también muy importante, que es el incremento de la temperatura, que tiene un efecto sobre los ecosistemas muy relevante. En el caso de la zona del Cantábrico, el mayor problema es el aumento del nivel del mar y el caudal de los ríos, que provoca cambios en la morfodinámica de las zonas más vulnerables, las rías y su ecosistema. En el litoral mediterráneo la situación es más compleja aún. Además de que en el Mediterráneo hay importantes cambios que se están observando en la circulación, o cambios que se están observando también en el nivel medio del mar o en las mares meteorológicas, hay otro factor adicional y es la problemática que existe por la ausencia de transporte de sedimentos que garantiza la estabilidad de las playas. Si también se producen cambios en la precipitación y seguimos un poco con la política de desarrollo que hemos tenido en la zona costera, pues evidentemente la zona mediterránea va a ser una de las más afectadas por efecto de cambio climático. Ante esta situación, la ingeniería en general, y en concreto la de caminos, canales y puertos, es imprescindible para buscar soluciones que palen la situación. La formación específica que tenemos es una formación que está destinada a conocer el medio ambiente, el territorio y su interacción con el medio construido. Por tanto, yo diría que dentro de lo que es una de las líneas de lucha fundamentales contra el cambio climático, que es la adaptación, es la ingeniería uno de los elementos claves para poder llevarla adelante. La conferencia impartida por Íñigo Losada se ha celebrado en el marco de las actividades de la Cátedra de Cambio Climático de la Universitat Politècnica de València.